Queridos oyentes de Paso Clave, aquí estamos con una efeméride, Mario, que para nosotros realmente es especial porque nosotros el tema VIH, HIV, SIDA, digamos el tratamiento, el enfoque, las novedades, las nuevas terapéuticas alrededor de esta enfermedad que tanto nos ocupa, es un tema de agenda nuestro, te diría casi permanente. El domingo se celebra el Día Mundial contra el HIV, SIDA. Hoy a la mañana, yo hace años que sigo este tema, hoy tuve la suerte de hablar con el doctor Estambulian, con la doctora Isabel Cassetti de Helios, estuve en contacto porque estamos preparando en Infobae una serie de notas importantísimas con la Fundación Huesped para el día domingo alrededor del tema y vos sabés que cuando uno recorre los últimos, desde los 80 hasta hoy, los últimos 30, 40 años de la enfermedad, la verdad que la evolución ha sido notable, enorme. Por supuesto que el mundo ha hecho, digamos, cuando uno lee las estadísticas de la ONU, de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, el mundo se alertó y la ciencia brindó elementos, concretamente para esta letal enfermedad que ataca la sangre, que ataca las células, el sistema inmune, digamos, para contarlo en fácil a la audiencia, digamos, son unas células tóxicas que lo que hacen es atacar a partir de un virus, que se introduce en el organismo a través del torrente sanguíneo o a través de fluidos del cuerpo, como puede ser el semen y zonas, digamos, de fluidos permeables a vasos sanguíneos de manera directa, atacan el sistema inmunológico, o sea, lo deterioran, lo van minando. ¿Qué es lo más mayúsculo que pasó respecto al HIV? Es que se transformó, antes era una enfermedad letal inexorable, y se transformó en una enfermedad crónica, en donde la ciencia hoy, con el famoso o los famosos cócteles antirretrovirales, accesibles, porque también convengamos que cuando la ciencia empezó a brindar herramientas, no eran tan accesibles, la salud pública mundial, a través de los estados, interfirió para que esta accesibilidad de la ciencia llegue a manos de los infectados. Sin embargo, quiero decirte que las cifras son aún dramáticas, y voy a una concreta, todavía el HIV-Sida es una epidemia responsable de 770.000 muertes y de 1.7 millones de nuevas infecciones, solo en el periodo 2018. En América Latina y el Caribe existe un retraso notable en las metas comprometidas para el 2020. En un escenario optimista, de acuerdo con análisis de ONU-Sida, que, digamos, es una dependencia de la ONU que directamente sigue el tema HIV, los países del mundo han logrado que solo el 79% de las personas con VIH conozcan su estado serológico. Esto que se llama el test rápido, la detección, porque hemos dicho en el programa que mucha gente está infectada con VIH y no lo sabe. Una manera de conocer este resultado y este estatus es hacerte el test, no tener miedo a realizarte el test. Acá la palabra prevención cobra un valor gigante, porque si vos te prevenís contra el VIH, no tenés por qué padecerlo. ¿Cómo te prevenís? Usando estrictos métodos anticonceptivos para, por supuesto, si estás con una persona que tiene VIH, hay una serie de protocolos para no contagiarte. Y si estás con otra persona, usar condón para evitar un contagio de alguien que todavía no conoce su estado. Uno no le va pidiendo el documento del estado serológico a las personas. Vos dijiste antes que pasó de una enfermedad letal a una enfermedad crónica. Y eso implicó o implica que muchos hayan bajado la guardia, como no se cuiden como tanto como deberían cuidarse. Pero no es gratis en el sentido del cuerpo. Esos cócteles retrovirales y demás, ¿te pasan facturas? Sí, los cócteles. Si vos estás infectado con el virus, el cóctel retroviral es fuerte, es intenso, pero lo tenés que tomar. Lo peor que puede pasar, que esto es algo que también se ve, es que gente que detectó el virus en su cuerpo y que se detectó enferma, no estaría tomando la medicación. Cuando se hacen todas estas mediciones innumerables, y voy a citar a dos organizaciones de alcance global, pero con un fuerte pie argentino, como es la Fundación Huesped y la AHF, que nosotros tenemos la suerte de siempre estar comunicando sus novedades y su trabajo en la Argentina, detectan que hay mucha gente que no toma la medicación. Puede ser porque no accede de manera correcta, está pidiéndola o está en el lugar equivocado, o el estado ausente o un responsable de salud ausente, pero hay muchos que no la toman. Hoy nosotros entrevistamos a una mamá desesperada, una chica con VIH que se lo transfirió a su chiquito, así que su chiquito hoy tiene 20 años, y el chico no estaba tomando la medicación. Y esto es letal. Una persona enferma con VIH si no toma de una manera rigurosa toda la toma tan precisa que tiene que hacer de los cócteles y de toda su situación de medicina, el panorama es muy sombrío. Quiero decir dos cosas muy auspiciosas. Primero, la detección temprana. Una persona que detecta VIH y toma una medicina puede vivir magníficamente, con un montón de cuidados que tiene que incorporarlos a su vida cotidiana, propios y de su familia. Dos, están muy avanzadas en el mundo, muy, y acá hay una pata argentina muy importante científica, digamos cuando digo pata digo todo un conglomerado de científicos argentinos que están trabajando muchísimo para lograr una vacuna contra el VIH. Que yo me atrevo a decirte que esto, si Dios quiere, puede llegar a ocurrir en los próximos cinco o seis años. En que exista una vacuna contra el VIH porque los mejores centros del mundo, los mejores centros de research de HIV y demás del mundo, lo he entrevistado a Montañer, en Canadá y demás, están trabajando en esa línea. Y en la prevención hay un montón de cócteles. Está el cóctel del que tiene la enfermedad crónica y está el cóctel de que puede tomar un cóctel previo de antirretrovirales para evitar si es una persona con relaciones con personas que tienen el virus para tener una protección más asegurada. Es decir, hay que informarse. La información está muy accesible. Pero es muy importante a lo que vos acabas de plantear hace unos minutos, que es que las nuevas generaciones no bajen la guardia. No confundir que una enfermedad es crónica con que una enfermedad a mí no me va a tocar, es curable, no pasa nada. No, sí pasa. Por lo tanto, el uso del condón y el estar alerta y el estar informado es muy importante. Ahí vienen las acciones de campaña de entidades privadas, ONG, que están trabajando mucho y bien. Y por otro lado tiene que haber una presencia del Estado con publicidad, con campaña, con repartiendo preservativos. Fíjate que AHF hace poco tiempo en Plaza de Mayo estuvo repartiendo preservativos. Totalmente. Preservativos. De paso, les cuento así el chivito. Este domingo, hace bastantes años, creo que este es el cuarto o el quinto año, que se hace un caminatón de dos kilómetros que es alrededor de Plaza de Mayo y que tiene que ver, se juntan un montón de bandas y se juntan, se reparten preservativos, por supuesto, y se habla de la temática y se abre el juego a concientizar acerca del VIH. Tenemos un audio justamente de Natalia Haag, Directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF, una de las fundaciones, a mi criterio, junto con Huesped, que trabajan de manera denodada y muy profesionalmente acerca de la prevención contra el VIH-Sida. Este fin de semana, en el marco del Día Internacional en Respuesta al VIH, desde AHF Argentina se van a realizar dos importantes jornadas. La primera va a ser el sábado 30, en las inmediaciones de la Feria de la Villa 31, frente a la estación de Omnibus Retiro, frente al estacionamiento. A partir de las 15 horas vamos a realizar una jornada de prevención y de testeos de VIH. Los testeos son rápidos, son gratuitos, son confidenciales, y además vamos a tener algunos números artísticos, algunas sorpresas para las personas que se acerquen ahí. Y la segunda actividad va a ser el domingo 1 de diciembre, en Plaza de Mayo, más precisamente frente al Cabildo, donde también realizaremos la misma acción, realizando pruebas de VIH, sumándonos a un caminatón que se va a estar realizando. En el mismo va a haber bandas de rock y algunos otros shows artísticos. Así que invitamos a todas las personas a que se acerquen, siempre recordando que la única manera que tenemos de saber si vivimos con VIH o no, es haciéndonos una prueba. Entonces, qué más importante que este día, poder hacerse el test, poder retirar preservativos gratuitos, e informarse, eso es lo más importante. Así que bueno, para recordar estas acciones, y el resto de las que hacemos todo el año, y las que hacemos en todo el país, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como AHF Argentina, y si no, en nuestra página web, testdevih.org. Muy bien, ahí escuchábamos a Natalia Haag, directora nacional de prevención y testeo de la Fundación AHF Argentina. Entonces, queridos oyentes, acerca del VIH, no tenerle miedo, estar informado, estar atento, convencer, 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 mira, se me junta el conversar con el convencer, y voy a usar ahí la confusión, para decirles que, hay que decirle a los jóvenes, a los chicos, usen preservativo, infórmense, no tengan miedo a los test, a las enfermedades, como con grandes expertos, siempre conversamos en el programa, información, es control de la enfermedad, información, ayuda a mejorar siempre las cosas, lo peor que uno puede hacer es, meter la información abajo de la alfombra, y coincido con lo que hablamos hace un ratito, con Mario, que las, el Estado tiene que estar presente, con campañas de información y concientización, así que, el domingo, si bien este tipo de celebraciones, vinculadas a la salud, se conmemoran, pero también es para festejar, que el VIH SIDA, hoy es una enfermedad crónica, que quien está enfermo, no está fuera de la sociedad, no es un ser excluido, es un ser que hoy tiene, kits de medicina, que puede perfectamente transitar, y vivir una vida normal, y prontamente la ciencia, nos va a dar buenas noticias, así le podemos ahí, pegar un palazo, a esa enfermedad, tan letal, y que hace tanto tiempo, nos tiene a todos preocupados.